La presidencia de los diputados de Morena Tatiana Klopp, Sier, vicecoordinadora de los diputados de Morena, aseguró que lo que le preocupa del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la prisa que lleva el tabasqueño, ritmo que difícilmente se lo aguanta cualquiera. Durante su participación en el programa La Silla Roja, Tatiana Klopp, Sier aseveró que está preocupada por la prisa que lleva López Obrador, así como la relación que actualmente hay entre el gobierno del estado de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, y el gobierno federal. Algo que me preocupa es la prisa, la velocidad del presidente que difícilmente se la aguanta cualquiera. En ese sentido, la moredista indicó que es Enrique Alfaro quien se lleva tirando piedras a López Obrador, sin embargo, adelantó que ya se tiene agendada una reunión para que ambos mandatarios resuelvan los problemas que aqueja la entidad. Quería ser aeromoza o directora deportiva, la política fue destino, Klopp, ¿sier qué más dijo? Acerca de la Guardia Nacional, Tatiana Klopp, Sier expresó que ella ha respaldado la propuesta para llevar a cabo un proceso de planificación, en el que se avaló por distintos puntos a los que serán expuestos actualmente al interior del Senado de México. Yo di la cara en la campaña para el proceso de pacificación. Y luego el fundamental, la parte policíaca es la que no me gustó y para mí tapa a muchos de los demás puntos. Yo di la cara algo distinto en campaña y no puedo avalarlo. Es importante recordar que Tatiana Klopp, Sier aclaró en varias ocasiones que la única manera en que apoyaría a la Guardia Nacional que propuso el gobierno de la Cuarta Transformación era que ésta debería contar con un mando civil, mismo que, según lo registrado, será una realidad, junto con mando militar. Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. con información de Politicom si el financiero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.